A esta hora sí, nos vamos a enlazar en vivo y directo al Palacio de Miraflores con información de Último Minuto. Vamos a conocerlo. Bien, muchísimas gracias por el contacto. A esta hora ya pasa las 12 del mediodía de este 24 de mayo del año 2018. Un día por demás histórico, donde se estará realizando la sesión especial para la presentación de la credencial como presidente reelecto para el periodo 2019-2025 de Nicolás Maduro Moros. Tienen ustedes a través de las pantallas de venezolana de televisión la llegada del jefe de Estado venezolano luego de la victoria el pasado 20 de mayo con más del 68% de los votos. 6.190.000 venezolanos decidieron ratificar el proceso revolucionario y darle el voto al presidente Nicolás Maduro como garantía de paz y estabilidad en la nación. Llega a la esquina del Padre Sierra, acá en la ciudad de Caracas, al Palacio Federal Legislativo, a las afueras. Y como siempre, el protagonista sigue siendo el pueblo venezolano que desde cada rincón aplaude a su presidente, el presidente de la paz, el presidente que ha jurado seguir la lealtad al comandante supremo y eterno Hugo Chávez. Han sido 19 años de este proceso de revolución. ...de Venezuela al acto con motivo a la sesión especial para la presentación de la credencial como presidente reelecto para el periodo 2019-2025. ...correspondientes a su alta investidura por parte de los cuatro componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en compañía de la primera combatiente Silvia Flores, así como también autoridades del poder plenipotenciario, su presidenta, la Asamblea Nacional Constituyente, doctora Delsi Rodríguez, así como también Elvis Amoroso, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, y Tania Díaz, primera vicepresidenta del poder plenipotenciario. Es importante destacar que en este día especial pues estará presentando esta credencial para un periodo de seis años a cargo del jefe de Estado venezolano. Es importante compartir con ustedes los honores que se le rinden a esta hora. Con vista al ciudadano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, atención presente en... ¡Ar! ¡Ar! ¡Al hombro! ¡Ar! Sí, los honores correspondientes a su alta investidura. El jefe de Estado venezolano este 24 de mayo, sin duda una ocasión histórica, acá en el poder plenipotenciario, también acompañado del pueblo venezolano, ingresa al Palacio Federal Legislativo para presentar su credencial ante la ANC. Es importante destacar que el domingo 20 de mayo se celebró la victoria más amplia en toda la historia de Venezuela. Obtuvo 3.3 veces más votos que su contrincante. Seis millones ciento noventa mil votos a favor del candidato de la paz. Se traduce en una diferencia de votos de cuatro millones setecientos veintiún mil seiscientos noventa ocho. Con el tricolor nacional y en compañía de la primera combatiente, en esta oportunidad, el jefe de Estado venezolano, pues, presentará este importante credencial. Una de las propuestas ha sido reforzar la protección social del pueblo venezolano. El 20 de mayo decidió el pueblo venezolano, la voluntad del soberano. Me han subestimado en estos cinco años, pero ganó la conciencia y la moral del pueblo. Somos un pueblo libre, soberano e independiente. Con la elección número 24 se legitima el carácter democrático y pacifista de la República Bolivariana de Venezuela. Hemos ganado con una guerra económica feroz, sin precedentes. A esta hora también, con una agrupación musical, es recibido el mandatario nacional en estos espacios para celebrar una nueva victoria del pueblo venezolano. Agradecido la lealtad. Vamos a escuchar parte del ambiente que se vive a esta hora, en este recibimiento al presidente Nicolás Maduro, hombre leal al comandante Hugo Chávez. No tengo aspiraciones personales, seguiré defendiendo al pueblo venezolano. Venezuela no está en venta. Venezuela es un pueblo que se respeta, que exige respeto a todas sus condiciones democráticas en el país y que además ha alzado su voz en una nueva contienda democrática. Contra todo pronóstico, el pueblo el pasado 20 de mayo salió a votar. Escuchemos. Venezuela no está en venta. Venezuela no está en venta. Venezuela no está en venta. Que vivan los estudiantes, futuro de Venezuela. Y que corran por sus venas. El presidente Nicolás Maduro recientemente anunciaba que continuará garantizando la protección social del pueblo venezolano. Lo recibe el pueblo en estos espacios, ese que lo apoyó el pasado 20 de mayo y que confía para continuar las riendas de este país de Venezuela. Venezuela dará un duro golpe a las mafias criminales, levantará la economía en Venezuela y ha llamado a los distintos sectores de la población a un gran diálogo nacional. A esta hora vamos a establecer contacto con nuestro compañero Asdrúbal López Grafe, que se encuentra justamente dentro del hemiciclo protocolar. Te escuchamos, Asdrúbal, adelante. Vemos el desplazamiento del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a través de los pasillos internos del salón protocolar del Palacio Federal Legislativo. Dentro de pocos minutos estará haciendo su acto de entrada al salón protocolar del Palacio Federal Legislativo, el mandatario nacional para participar en esta sesión especial de la Asamblea Nacional Constituyente, para lo que será la presentación de la credencial como presidente reelecto. Al recinto protocolar de este Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional Constituyente, para el desarrollo de la sesión especial, con motivo de la presentación de credenciales que el Consejo Nacional Electoral otorgó al ciudadano presidente. El mandatario nacional como presidente reelecto para los periodos 2019-2025 de la República Bolivariana de Venezuela. Hace días veíamos la proclamación por parte del Consejo Nacional Electoral a cargo de la presidenta del Poder Electoral, Tibisay Lucena, quien realizó la entrega de esta acreditación al mandatario nacional reelecto, con un 68% de respaldo popular en las pasadas elecciones del domingo 20 de mayo, con una cifra récord, una ventaja récord de 47 puntos por encima de su contendor más cercano. Veíamos en pantalla el recibimiento que le realizaban al presidente de la República, los honores que se le rindieron debido a su alta investidura, además de un recibimiento musical y cultural, como parte de esta jornada que se estará realizando el día de hoy en la Asamblea Nacional Constituyente en presencia de los más de 540 constituyentes representantes del poder plenipotenciario, además de los gobernadores y alcaldes electos por convocatorias comerciales también de esta Asamblea Nacional Constituyente en sesiones pasadas. También se encuentran presentes diplomáticos y embajadores acreditados en nuestro país como parte de todo este despliegue, esta sesión especial que realiza la Asamblea Nacional Constituyente. También se encuentran presentes los vicepresidentes sectoriales de la República Bolivariana de Venezuela, además del alto mando militar como parte de toda esta jornada, de estos encuentros que está realizando el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. En su primer discurso ante el pueblo, ante el poder popular que le otorgó esta victoria, destacaba entonces un llamado al diálogo a todos los sectores del país, con todos los actores políticos, sociales y económicos que hacen vida en nuestra nación. Esto fue parte de la primera contacto que tuvo el mandatario nacional con el pueblo en Puerta Dorada, en Miraflores, en la casa del pueblo venezolano, instando una vez más, como ya se ha hecho costumbre por parte del gobierno revolucionario, un llamado al diálogo nacional, a la reconciliación sin condicionamientos y por el desarrollo de nuestro país. Vemos en pantalla entonces las imágenes aéreas del Palacio Federal Legislativo, donde dentro de pocos minutos el jefe de Estado estará ingresando al hemiciclo protocolar, donde hace las sesiones la Asamblea Nacional Constituyente, en representación del poder otorgado por el pueblo en las pasadas elecciones del año 2017. Es importante recordar que esta es la tercera elección que convoca el poder plenipotenciario. La primera de ellas fue la de octubre de 2017, donde fueron electos los gobernadores de los diferentes estados del país. También fue la convocatoria del 10 de diciembre del año 2017, donde se escogieron los 335 alcaldes de nuestro país para los municipios de nuestro estado. Y la última, la más reciente, la del domingo 20 de mayo, con una participación popular que otorgó la victoria al presidente de la República con un 68% para ser reelecto al cargo de presidente para el periodo 2019-2025. Como ya lo mencionaba, el poder electoral otorgó la credencial al presidente de la República el pasado, hace días recientes, otorgó la credencial que lo certifica como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Dentro de pocos minutos, el mandatario nacional estará dando parte también de esta sesión especial, que contará con un discurso especial dentro del poder plenipotenciario, recordando su carácter constituyente. Ya lo mencionaba, están presentes los más de 540 constituyentes, los gobernadores y alcaldes, además de embajadores y cuerpo diplomático acreditado en nuestro país. También se encuentran los vicepresidentes sectoriales de la nación, además del alto mando militar. El presidente de la República lo veíamos acompañado de la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, además de Cilia Flores, primera combatiente y también constituyente de la República. También lo acompañaba el ministro del Poder Popular para la comunicación y la información, Jorge Rodríguez, además de Jorge Márquez, ministro del Poder Popular para el despacho de la presidencia. Veíamos el desplazamiento a través de las escalinatas por la puerta norte del Palacio Federal Legislativo del mandatario nacional hasta desplazarse, hasta la fuente icónica de este Palacio Federal, donde también se le rindieron honores militares de acuerdo a su alta investidura. Veíamos entonces el desplazamiento y la entrada a la parte interior del Palacio Federal Legislativo para dentro de pocos minutos acceder al salón protocolar, donde se estará dando inicio a esta sesión especial para la presentación de la credencial como presidente reelecto para el periodo 2019-2025 de Nicolás Maduro Moros, quien también estará dirigiendo un nuevo mensaje a la nación a través de estas instalaciones de la Asamblea Nacional Constituyente. Veíamos entonces una importante participación comercial, una importante participación democrática, así lo resaltaba el Consejo Nacional Electoral y el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a través del Plan República que garantizaron la seguridad de los electores del pasado domingo con más de 300 mil funcionarios en las calles, resguardando las 34 mil mesas y 14 mil centros electorales dispuestos por el Consejo Nacional Electoral para garantizar la participación comercial de los más de 20 millones de venezolanos inscritos en esta contienda electoral. Destacaban entonces todo el civismo, toda la paz y la tranquilidad en la que transcurrió esta nueva convocatoria electoral realizada en nuestro país, la número 4 en menos de 10 meses y la número 24 en 18 años de revolución bolivariana, una convocatoria comercial en la que se escogió al presidente de la República Bolivariana de Venezuela y resultó reelecto el mandatario nacional Nicolás Maduro Moros para el periodo 2019-2025. Estos saludaban entonces toda la participación del pueblo venezolano en esta convocatoria nacional. Veíamos que se activaron todas las mesas electorales desde bien temprano, desde las 6 de la mañana, aún así desde el comando de campaña Simón Bolívar se destacaba la alta participación también pasadas las 6 de la tarde en algunos centros electorales donde los venezolanos salieron a ejercer su derecho al voto. Veíamos entonces luego de la proclamación, de la asignación de los resultados electorales por parte de Tibisay Lucena, presidenta del Poder Electoral, vimos al presidente de la República en el Palacio de Miraflores, en el Balcón del Pueblo, en Puerta Dorada, dando su primer discurso a la nación como presidente reelecto. Yo destacaba el llamado al diálogo, también mencionaba el Plan de la Patria 2025, este proyecto país creado con más de 30.000 propuestas recogidas en asambleas nacionales por parte de más de 5 millones de venezolanos que participaron en estas consultas, en la construcción de este Plan de la Patria 2019-2025, que busca también garantizar y afianzar la democratización de las misiones y grandes misiones socialistas, también con la participación del Carnet de la Patria, que estará también garantizando la protección de más de 6 millones de familias, se lo indicaba el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. También la protección de más de 16 millones de venezolanos inscritos a través del Carnet de la Patria, estarán recibiendo como de costumbre toda esta serie de protecciones que ofrece la Revolución Bolivariana con estos planes sociales. Recordemos que para esto es invertido más del 76% del presupuesto de la nación para garantizar la protección social del pueblo venezolano. Son parte de las propuestas y las promesas realizadas por el presidente Nicolás Maduro durante su campaña y también durante su periodo anterior. Recordemos que ya está acreditado como presidente reelecto por parte del Poder Electoral para ejercer un nuevo mandato, un nuevo periodo presidencial para el 2019-2025. Dentro de pocos minutos estará haciendo su entrada al hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo donde sesiona la Asamblea Nacional Constituyente para dar inicio y retomar este ciclo de sesiones del poder plenipotenciario representante del poder otorgado por el pueblo. Recordemos que esta Asamblea Nacional Constituyente también fue convocada por iniciativa del presidente de la República el pasado 1 de mayo del año 2017 para garantizar la paz y la estabilidad económica en nuestro país. Fue así como también en Consejo de Ministros se firmó la orden del levantamiento de la Asamblea Nacional Constituyente y la convocatoria a elecciones realizadas para el año pasado donde fueron escogidos 545 representantes del poder plenipotenciario en diferentes sectores que hacen vida también en vida económica, política y social en nuestro país. También están presentes los campesinos, los constituyentes por los trabajadores, los constituyentes por la mujer, los pensionados, los diferentes sectores que fueron habilitados en esta Asamblea Nacional Constituyente que estará garantizando la construcción y la repotenciación de nuestra Carta Magna para los próximos años. Hemos visto entonces dentro de pocos minutos estarán realizando los constituyentes el recibimiento del presidente de la República en el Palacio Federal Legislativo. Vimos hace instantes el recibimiento que se les realizó dentro de las instalaciones de este importante recinto. Se encuentra presente el alto mando militar, como lo mencionaba, el general en jefe Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz y también ministro del Poder Popular para la Defensa. También se encuentra el almirante en jefe Remigio Ceballos Hichazo, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el mayor general Jesús Suárez Chourio, comandante general del Ejército Nacional Bolivariano. A su entrada al hemiciclo protocolar, el presidente de la República estará saludando a los constituyentes, a los diplomáticos, embajadores, ministros que también se encuentran presentes para luego subir al presidium de la directiva de la Asamblea Nacional Constituyente donde también se encuentran presentes los representantes de los poderes públicos nacionales. Entre ellos, Tarek William Saab, presidente del Consejo Moral Republicano y también fiscal general de la República, Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral, presidenta del Poder Electoral, y Michael Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, quienes estarán acompañando al Poder Ejecutivo, representado por el mandatario nacional, Nicolás Maduro Moros, como ya lo mencionábamos, reelecto para el periodo 2019-2025. Dentro de pocos minutos, se estará dando inicio formalmente a esta sesión especial para la presentación de la credencial como presidente reelecto de Nicolás Maduro Moros. Cuando se encuentra todo listo, ya todo está preparado, veíamos a la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delsi Rodríguez, en las afueras del hemiciclo protocolar, realizando el recibimiento oficial del mandatario nacional que realiza su primera visita como presidente reelecto a este poder plenipotenciario. También se realizaba un recibimiento cultural en la fuente, esta icónica fuente del poder legislativo a la llegada del presidente de la República. En estos momentos se encuentran reunidos afinando todos los detalles para dar este saludo a la nación, leer además un decreto constituyente, un nuevo decreto constituyente y la presentación de la credencial. Ya lo mencionaba, hace pocos días el Poder Electoral también realizó, como de costumbre, su entrega de su credencial que lo acredita como presidente de la República. Muy buenas tardes, distinguidos y distinguidas constituyentes, gobernadores, alcaldes, embajadores acreditados ante la República Bolivariana de Venezuela, vamos a dar inicio a esta sesión especial. Ciudadanos secretarios, sírvase por favor a indicar si hay quórum para dar inicio a la sesión. Sí hay quórum, ciudadana presidenta. Sírvase por favor, dar lectura al orden del día. Sesión especial para la presentación de la credencial como presidente electo para el periodo 2019-2025 del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Segundo punto, lectura y aprobación de decreto constituyente. Tercer punto, alocución del ciudadano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. En este momento en la puerta de la sede de la Asamblea Nacional Constituyente, el presidente Nicolás Maduro Moros, reelecto para el periodo constitucional 2019-2025. Damos la bienvenida entonces al presidente de la República. El periodo 2019-2025 de Nicolás Maduro Moros. Lo vemos saludando entonces a los presentes en este salón protocolar. Ya lo mencionaba más temprano, un 68% de respaldo popular le otorgó la reelección al presidente de la República para el periodo 2019-2025 como mandatario nacional. El día de hoy estará siendo recibida su credencial que lo acredita también como presidente de la República para el periodo 2019-2025 por parte del poder plenipotenciario, la Asamblea Nacional Constituyente. Lo mencionábamos durante su primer discurso como presidente reelecto. Reiteró una vez más su llamado al diálogo con todos los sectores que hacen vida política, social y económica en Venezuela, incluyendo los excandidatos presidenciales. Recordemos que la noche de ayer también se reunió con el excandidato Javier Bertucci con quienes abordaron importantes temas de interés nacional. Saluda al presidente de la República al gesto que le realiza un constituyente por el sector indígena en nuestro país. A propósito de su llegada al Palacio Federal Legislativo, al hemiciclo protocolar de la Asamblea Nacional Constituyente, su primera comparecencia como presidente reelecto de la República. Lo mencionábamos también, se realizó un encuentro con el pueblo donde garantizó que la victoria popular obtenida el pasado 20 de mayo es gracias a la conciencia revolucionaria que ha sido cultivada durante los 19 años de la revolución en nuestro país. Un 68% de respaldo popular le otorgó una histórica ventaja de 47 puntos por encima a su contendor más cercano. Vemos al mandatario nacional saludando a los presentes en este salón protocolar del Palacio Federal Legislativo. También lo vemos acompañado de Cilia Flores, primera combatiente y también constituyente, además de la Guardia de Honor Presidencial. Recordemos que durante toda su campaña presidencial y también durante su primer discurso al pueblo venezolano, el mandatario nacional recordó sus promesas. Entre ellos, el afianzamiento del Plan de la Patria 2025, que estará garantizando la protección social de las familias venezolanas. Este Plan de la Patria también fue construido con participación del Poder Popular en asambleas nacionales. Por ello, que cuenta con más de 30 mil propuestas que buscan democratizar el acceso a las misiones y grandes misiones socialistas, también a través del carnet de la patria. El mandatario nacional recordó la creación de la Comisión de Asesoría Económica de Carácter Nacional e Internacional, que estará a cargo de Tarek el Aysam. Y esto, como la propuesta de transformación económica nacional en todos los rincones del país, con la participación de los pequeños, grandes y medianos empresarios, todos los comerciantes, los productores, para buscar todo este salto, este importante salto de nuestra economía, una economía productiva, diversificada y post-rentista, que garantice también la participación del pueblo venezolano con contralorías sociales, a través de los diferentes mecanismos de organización que han sido creados a través de la Revolución Bolivariana en los últimos 18 años. El jefe de Estado recientemente también compareció ante el Poder Electoral para el recibimiento de su acreditación como candidato como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Allí, la presidenta del Consejo Nacional Electoral le entregó la acreditación que lo certifica como presidente del Ejecutivo Nacional, del Poder Ejecutivo. Dentro de pocos minutos estará accediendo entonces al presidio, donde también lo estarán acompañando los diferentes representantes de los poderes públicos nacionales. En estos momentos saluda al alto mando militar, que también se encuentra presente en este salón protocolar, como ya lo mencionaba, embajadores y diplomáticos acreditados en nuestro país, ministros y gobernadores y alcaldes, también electos en convocatorias comerciales realizadas por la Asamblea Nacional Constituyente como parte de este plan de garantía de paz en nuestro país. Saluda, continúo el saludo, la salutación al alto mando militar presente acá en el salón protocolar del Palacio Federal Legislativo, a lo que será esta sesión especial para la presentación de la credencial como presidente reelecto para el periodo 2019-2025. Vemos en el presidio también a los representantes de los poderes públicos nacionales, entre ellos Tibisay Lucena, presidenta del Poder Electoral. Vemos al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, y también al fiscal general de la República y presidente del Poder Ciudadano, Tarek William Saab. Dentro de pocos minutos estaremos viendo entonces el inicio de esta sesión especial por parte de Elsie Rodríguez, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, y el saludo que realizará el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, quien ya se encuentra en el presidio, donde dentro de pocos minutos también estará dirigiendo su primer mensaje como presidente reelecto ante la Asamblea Nacional Constituyente. Tenemos el saludo que realiza a la presidenta de la Asamblea de la Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, además del presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Esto forma parte entonces de los actos protocolares a propósito de la reelección que tiene el presidente de la República con un 68% de respaldo popular. Aplauden entonces los constituyentes presentes la presencia del mandatario nacional, quien entre pocos minutos estará dirigiendo a la nación y al poder plenicotenciario de este hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo. Saludamos y damos la bienvenida al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, presidente Nicolás Maduro Moros. Damos igualmente la bienvenida a la primera combatiente constituyente, doctora Cilia Flores. Saludamos al fiscal general de la República, doctor Tareguilian Saab, al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, doctor Michael Moreno, a la presidenta del Poder Electoral, doctora Tibisay Lucena. Saludamos igualmente a la presidenta del Poder Electoral, doctora Cilia Flores. Al vicepresidente Ejecutivo de la República, Tarek El Aysami. A los vicepresidentes sectoriales del gobierno, ministros y ministras. Damos un saludo también muy especial al alto mando militar, al ministro del Poder Popular para la Defensa, general en jefe, Vladimir Padrino. Al comandante estratégico operacional, Remigio Ceballos, y a todo el alto mando militar que hoy nos acompaña, reciban en nombre de esta Asamblea Nacional Constituyente el saludo, el reconocimiento y las felicitaciones del pueblo venezolano por su gloria, por su gesta heroica y por su herencia también. Queremos saludar especialmente a los embajadores y embajadoras que están acreditados en nuestro país, y a los encargados de negocio y diplomáticos que nos acompañan en esta sesión especial. Y un saludo muy caluroso a los constituyentes que hoy están presentes en esta sesión. Ciudadanos secretarios, sírvase por favor informar el siguiente punto del orden del día. La sesión es especial para la presentación de la credencial como presidente electo para el periodo 2019-2025 del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, presidente. Queremos informar igualmente que hemos recibido de parte de la presidenta del Poder Electoral, la doctora Tibisay Lucena, la comunicación en la cual rinde informe del proceso electoral a las elecciones presidenciales para el periodo 2019-2025, que acreditan los resultados y certifican fidedignamente el resultado de una elección que fue convocada debidamente por esta Asamblea Nacional Constituyente. Ciudadanos secretarios, por favor, sírvase de indicar el siguiente orden del día. Segundo punto, lectura y aprobación del decreto constituyente. Es todo, presidente. República Bolivariana de Venezuela, Asamblea Nacional Constituyente, decreto constituyente sobre el reconocimiento de la victoria para la reelección al presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, en elecciones realizadas el 20 de mayo de 2018. La Asamblea Nacional Constituyente de la República Bolivariana de Venezuela, en ejercicio de las facultades previstas en los artículos 347, 348 y 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, conforme al mandato otorgado el 30 de julio de 2017 en elecciones democráticas libres, universales, directas y secretas por el pueblo venezolano como depositario del poder originario. Considerando que la Asamblea Nacional Constituyente cumple el mandato del pueblo soberano para hacer realidad los valores supremos de la República de paz, libertad, igualdad, soberanía, solidaridad, bien común, integridad y preeminencia de los derechos humanos. Considerando que todos los órganos del poder público se encuentran subordinados a la Asamblea Nacional Constituyente como expresión del poder originario y fundacional del pueblo venezolano en los términos establecidos en las normas para garantizar el pleno funcionamiento institucional de la Asamblea Nacional Constituyente en armonía con los poderes públicos constituidos. En el proceso de diálogo nacional desarrollado en República Dominicana con acompañamiento del presidente Danilo Medina y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero los partidos y organizaciones políticas de oposición presentaron de forma expresa, reiterada, pública y notoria la solicitud de adelantar la celebración de elecciones presidenciales quedando finalmente reflejado en el acuerdo de convivencia democrática por Venezuela y el preacuerdo firmado por las partes. Considerando que en atención al proceso de diálogo nacional y en aras de avanzar hacia un proceso de reconocimiento mutuo, fortalecimiento de la paz y la convivencia democrática anhelada por el pueblo venezolano, esta Asamblea Nacional Constituyente resolvió la convocatoria a elecciones para la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela mediante decreto constituyente el primero de marzo de 2018. Considerando que distintas organizaciones y partidos políticos que participaron libremente en el proceso de elecciones para la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela firmaron un acuerdo de garantías electorales para fortalecer las condiciones y garantías efectivas de confianza, seguridad y transparencia durante estas elecciones como resultado del extenso proceso de diálogo desarrollado en República Dominicana y condensados en el acuerdo de convivencia democrática por Venezuela. Considerando que el pueblo soberano participó de forma libre, pacífica y mayoritaria en la elección para la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela celebrada el 20 de mayo de 2018, demostrando su vocación democrática, confianza en el sistema electoral venezolano y firme propósito de convivir pacífica y cívicamente. Considerando que el 22 de mayo del 2018 el Consejo Nacional Electoral celebró acto de proclamación y entrega de credenciales al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, quien resultó electo para el cargo de presidente de la República para el periodo 2019-2025 con más del 67% de los sufragios emitidos el 20 de mayo de 2018, siendo oportunamente informado a esta Asamblea Nacional Constituyente. Decreta. Primero, se celebra la voluntad democrática del pueblo venezolano expresada el 20 de mayo de 2018 de elegir mediante votación universal, directa y secreta al presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el ejercicio del cargo durante el periodo constitucional del 2019 al 2025, tal y como fue proclamado por el Consejo Nacional Electoral el 22 de mayo de 2018. Segundo, felicitar al pueblo de la República Bolivariana de Venezuela así como a las instituciones democráticas, entre ellas al Poder Electoral y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por desarrollar y culminar exitosamente un proceso electoral ejemplar para el mundo en paz, democracia y plenas libertades políticas. Tercero, felicitar al ciudadano Nicolás Maduro Moros, titular de la cédula de identidad número 5.892.464, actual presidente de la República en ejercicio de su mandato constitucional 2013-2019, quien resultó democráticamente electo como presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo constitucional 2019-2025 y quien deberá prestar juramento y tomar posesión de su cargo el próximo 10 de enero de 2019 de conformidad con el artículo 231 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Publíquese el presente decreto de la Asamblea Nacional en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, dado y firmado en el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo a los 24 días de mayo del 2018, año 208 de la Independencia, 159 de la Federación y 19 de la Revolución Bolivariana. Procedo a someter a consideración el decreto leído para aprobación de la Asamblea Nacional Constituyente. Aprobado. Hago entrega entonces, firma y entrego decreto constituyente al presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Aprobación. Bueno, presidente, voy entonces a tomarle juramento ante esta Asamblea Nacional Constituyente habiéndose cumplido con el decreto constituyente del primero de marzo de 2018 que convocó a elecciones el 20 de mayo de este año. Habiendo recibido de igual forma el informe con las resultas de este proceso electoral y la certificación que lo acredita como presidente electo para el periodo constitucional 2019-2025 ante esta solemne y plenipotenciaria Asamblea Constituyente le tomo juramento. Jura usted cumplir y hacer cumplir las leyes de la República. Jura usted ser leal al mandato del pueblo de Venezuela que lo religió para conducir el destino de esta patria. Jura usted promover la unión nacional el encuentro y la reconciliación del pueblo de Venezuela. Jura usted fortalecer el carácter antiimperialista y antioligárquico de la revolución bolivariana y del carácter socialista de este profundo proceso de transformación. Jura usted ser leal al legado histórico de nuestro libertador Simón Bolívar y del comandante Hugo Chávez. Jura usted defender y consolidar la paz y la independencia nacional de Venezuela. Lo jura ante este poder constituyente plenipotenciario ante la constitución de la República Bolivariana de Venezuela ante el pueblo de Venezuela ante toda la patria ante Dios juro cumplir y hacer cumplir nuestra constitución bolivariana y llevar adelante todos los cambios revolucionarios que nos permita llegar a la Venezuela potencia de la paz la prosperidad y la felicidad de nuestro pueblo lo juro. Si así le hiciera que Dios y el pueblo de Venezuela se lo recompense. ciudadano secretario sirva indicar el siguiente punto del orden del día a locución del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela ciudadano Nicolás Maduro Moros es todo presidenta invito al presidente de la república a hacer uso de la tribuna de oradores para que se dirija al país promover la unión nacional el reencuentro y reconciliación del pueblo venezolano fortalecer el carácter interimperialista de la revolución bolivariana defender y consolidar la paz y la independencia nacional de Venezuela son parte del juramento que tomó el día de hoy el presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros ante la asamblea nacional constituyente se dirige entonces a la nación y ante el poder plenipotenciario presente en el salón protocolar del palacio federal legislativo donde también fue certificada su credencial como presidente de reelecto para el periodo 2019-2025 destacaba la presidenta de la asamblea nacional constituyente Delcy Rodríguez un decreto donde también se le reconoce y se le felicita como la reelección al cargo del presidente de la República Bolivariana de Venezuela la escuchemos señora compañera presidenta de la asamblea nacional constituyente doctora Delcy Rodríguez vicepresidenta vicepresidente secretario subsecretaria constituyentes de todos los municipios y estados del país y de todos los sectores sociales queridos y queridas constituyentes ciudadanos presidente del poder ciudadano fiscales general de la república Tarek William Zapp y miembros del poder ciudadano contralor defensor del pueblo presidente presidente del poder judicial y del tribunal supremo de justicia doctor Michael Moreno y a todos los magistrados y magistradas de la república doctora doctora Tibisay Lucena presidenta del poder electoral y a todas las rectoras y al rector del consejo nacional electoral compañero Tarek al-Aizami vicepresidente ejecutivo vicepresidente de gobierno presentes ministros ministras compañeros del alto mando militar conjunto general en jefe Vladimir padrino almirante en jefe Remigio Ceballos comandantes del ejército la armada la aviación la guardia nacional bolivariana la milicia nacional bolivariana jefe del estado mayor del CEO jefe de la red y capital querida fuerza armada nacional bolivariana ahora vamos a tener un encuentro de mucho sentimiento y mucha fuerza moral y espiritual queridos hermanos embajadores embajadoras encargados de negocios de los países acreditados en Venezuela quiero agradecer las más de 90 cartas telegramas comunicados llamadas que he recibido de jefes de jefes de estado y de gobierno del mundo entero de África de Asia de América Latina del Caribe y más allá son muestras de cariño de la comunidad internacional la verdadera comunidad internacional que es la inmensa suma de las naciones y pueblos del mundo gracias a nuestros hermanos y hermanas del mundo compañera primera combatiente Silvia Flores bienvenida constituyente gobernadores gobernadoras legítimos gracias por todo su esfuerzo gracias por los resultados extraordinarios un liderazgo colectivo forjó comandante Chávez y se ve a lo largo y ancho alcaldesa de Caracas compañera Erika Farías Peña vengo aquí a entregar mis credenciales como presidente electo en libres comicios el pasado domingo 20 de mayo para el periodo 2019 2025 fue esta asamblea nacional constituyente la que convocó a cumplir el ciclo electoral constitucional de manera consecutiva e impecable fue la asamblea constituyente en ejercicio y uso de sus poderes soberanos plenipotenciarios únicos como mandata la jurisprudencia la práctica histórica y el mandato constitucional tajante y expreso en uso de esos poderes quien tomó las banderas de la paz y de la democracia fue la constituyente fue la constituyente la que asumió y entendió desde muy temprano apenas instalada el 4 de agosto del año 2017 fue la constituyente la que entendió la necesidad de ir a renovar electoralmente electoralmente las autoridades municipales regionales y la autoridad del poder ejecutivo central del país así debemos reconocerlo todos los venezolanos y venezolanas es la asamblea nacional constituyente la que asume la iniciativa nacional para convocar las elecciones de gobernadores y gobernadoras aquel 15 de octubre y sorprende al país con su formulación diciendo que la paz debe ir más allá que la paz debe ser política que la paz debe ser social que la paz debe abarcar darle el poder al pueblo para la toma de sus decisiones y la constituyente constructora de la paz esta constituyente convocada para construir la paz la que convoca las elecciones de los 23 estados del país como mandato a la constitución y podemos reconocer el éxito total y absoluto de esa convocatoria y a los pocos días de realizarse las elecciones del 15 de octubre vimos a todos los candidatos a todas las candidatas electas por el pueblo como gobernadores y gobernadoras venir a rendir su tributo a subordinarse a la asamblea nacional constituyente y a prestar juramento para su nuevo mandato primero que ante que nada ante la asamblea nacional constituyente estamos haciendo historia todo esto es historia nueva porque en Venezuela hay una revolución democrática profunda pacífica constitucional hay una revolución en etapa constituyente creando creando y canalizando las fuerzas de la nación por la vía política democrática pacífica casi de manera inmediata la constituyente asumió el próximo paso de renovación constitucional de los poderes públicos del país en uso de sus facultades soberanas y plenipotenciales indiscutibles que cubren todo el territorio nacional y todas las áreas de la vida social política institucional del país inmediatamente en el propio mes de octubre no había finalizado el mes de octubre y la asamblea nacional constituyente fijó fecha para la renovación de los alcaldes y alcaldesas de los 335 municipios del país 10 de diciembre fin de año 2017 e inmediatamente el poder electoral como poder constituido demostrando una gran capacidad logística organizativa una gran eficacia una gran eficiencia se dispuso a organizar las elecciones en los 335 municipios del país cubriendo todo el territorio nacional de los 23 estados más el municipio libertador de Caracas y así fue la fecha señalada nuestro pueblo acudió a la campaña electoral libre democrática abierta pacífica participativa y el 10 de diciembre acudió a los centros electorales 14 mil centros electorales a las 34 mil mesas electorales y allí eligió democráticamente a quienes hoy son los alcaldes y las alcaldesas de los 335 municipios de nuestra amada patria electos y electas también todos y todas alcaldes y alcaldesas de los 335 municipios del país vinieron como mandata los poderes plenipotenciarios de esta asamblea nacional constituyente a jurar y asumir sus cargos ante este poder magno de la república y a subordinar sus cargos a la asamblea nacional constituyente y así en la primera semana después de las elecciones quedaron investidos por esta asamblea nacional constituyente y asumieron sus cargos los 335 alcaldes y alcaldesas del país en ese momento se abrió un debate porque la constitución obliga a elecciones cada 6 años y en el cronograma electoral estaba fijado el año 2018 para la elección presidencial y lo dije más allá del cansancio llueva truene o relampague en Venezuela en el año 2018 habrá elecciones presidenciales lo dije hasta el cansancio en el año 2014 15 16 17 porque un sector de la derecha extremista venezolana de la oposición extremista pretendía que se adelantaran las elecciones presidenciales para el 2014 para el 2015 para el 2016 y salían a las calles en el 2016 y 2017 única consigna elecciones presidenciales ya y no había declaración que hicieran los líderes de esa derecha conspirativa hoy extinta donde no dijeran elecciones ya elecciones ya y yo en aquel momento les decía si elecciones pero cuando toque en el año 2018 siquiera hacemos elecciones el primero de enero le decía yo pero es en el 2018 es el mandato y la obligación constitucional y como le expliqué ante el poder electoral el martes pasado extensamente ya lo expliqué y no lo voy a repetir aunque no está de más siempre reiterar una buena idea yo convoqué a la continuidad a la continuación de los procesos de diálogos por la paz que había instalado desde abril del 2014 que por culpa de la oposición se habían suspendido en varios momentos y que yo perseveré y reinstalé en el 2015 reinstalé en noviembre de 2016 reinstalamos en el 2017 en varias oportunidades y afortunadamente en diciembre de 2017 con la ayuda del presidente de la República Dominicana Danilo Medina y el apoyo la facilitación el acompañamiento del expresidente español Rodríguez Zapatero volvimos a instalar en República Dominicana y así en República Dominicana en el mes de diciembre enero se desarrollaron intensas negociaciones para llegar a un plan de garantías electorales consensuadas para convocar en fecha consensuada las elecciones presidenciales yo abrí las compuertas los convoqué busqué el apoyo internacional y lo logré lo senté a conversar en República Dominicana allí yo designé al doctor Jorge Rodríguez hoy vicepresidente en aquella época en aquella época era alcalde de Caracas estaba entregando la alcaldía de Caracas aunque siempre como líder revolucionario que es desde la alcaldía de Caracas estuvo al frente de todos los procesos de diálogo ahora como ministro y vicepresidente de gobierno él es testigo de primera línea el compañero Elías Agua también y la presidenta de la constituyente y el embajador emblema nacional Roy Charleton nuestro buque insignia le digo yo el buque insignia de la diplomacia bolivariana aunque ahora se está dejando la barba y se parece a Carlos Marx dice que es marxista ellos son testigos excepcionales de cómo se desarrolló una intensa negociación política y se establecieron las bases consensuadas de garantías electorales y se estableció una fecha consensuada del 22 de abril de este año para las elecciones presidenciales cuando fui informado por los presidentes y el expresidente cuando fui informado por toda la delegación de este acuerdo les confieso que fue uno de los días más felices de los últimos meses llegar a un acuerdo con la oposición para medirnos pelo a pelo cara a cara medirnos como quien va por un campeonato mundial y está preparado entrenado y quiere que el contrincante venga con toda su fuerza no da cuartel ni pide cuartel no da ventaja ni pide ventaja así quería yo ese 22 de abril y me sentía feliz para ir con toda nuestra fuerza para ir con todo nuestro amor para ir con todo nuestro pueblo esa batalla política electoral pacífica cívica republicana pero la dicha no duró tanto una llamada desde bogotá del secretario de estado red tillerson al jefe de la delegación de la oposición julio borges minutos antes de firmarse el acuerdo frustró el acuerdo de paz de diálogo de concordia y de elecciones en venezuela deben saberlo civiles y militares la búsqueda de la paz ha costado esfuerzo y siempre ha contado con la conspiración permanente del imperio gringo y de la oligarquía colombiana yo de todas maneras agarré el acuerdo y lo firmé lo entregué al consejo nacional electoral y dije esta es la base consensuada que yo acepto para ir a unas elecciones y se reabrieron conversaciones negociaciones con distintos sectores políticos y se propuso una nueva fecha 20 de mayo y el 20 de mayo cuando ya estaba consensuado se anunció entonces un grupo de los que había consensuado la fecha recibió la presión brutal del ex encargado de negocios en venezuela Clark Robinson quien está tomando su avión para Estados Unidos a esta hora comprensiones brutales indebidas inmorales hubo quienes como Henry Ramos Alup mi gran amigo Henry Ramos Alup prefirió la visa gringa que su partido Acción Democrática y que la candidatura presidencial así se lo dijo a sus amigos yo prefiero la visa gringa que unas elecciones donde voy a perder así se lo dijo así fue sacrificó a sus gobernadores a sus líderes regionales a sus líderes de base que seguramente hoy estarían disfrutando de algunas victorias porque tienen como ganar elecciones también en estados en municipios y estarían contando una buena cantidad de diputados a los consejos legislativos en el Táchire en Nueva Esparta en Anzuate y en Mérida en los llanos por ejemplo pero no no valió para nada la vida política normal de su partido de su gente sino valió sus intereses personales mezquinos y su visa gringa y sus negocios en Miami la verdad así todo fuimos convocados un grupo de líderes políticos a firmar garantías electorales se estableció la fecha del 20 de mayo definitiva por parte de la Asamblea Nacional Constituyente y ya sabemos lo que ocurrió nuestro pueblo acudió las elecciones fueron apuñaladas en medio de su proceso pero así todo con puñal en mano sin puñal en mano hoy podemos decir Venezuela ha tenido unas elecciones libres justas necesarias legales constitucionales legítimas y por eso he venido a entregar mis credenciales emanadas del voto popular y emitidas por el Consejo Nacional Electoral como presidente electo para el periodo 2019 2025 y se me ha hecho entrega de un decreto constituyente de fiel cumplimiento para que continúe en el ejercicio de la presidencia y el 10 de enero del próximo año proceda a mi juramentación para el nuevo periodo para el cual el pueblo me ha dado su poder me ha dado su confianza me ha dado su voto así lo haré y aquí continuaremos en batalla en brega en lucha junto al pueblo siempre junto al pueblo con la verdad siempre con la verdad y con mucho amor pido a Dios me bendiga pido a Dios me proteja pido las bendiciones del pueblo amén y Dios bendiga a nuestro pueblo necesitamos mucha fuerza espiritual de esta tierra de nuestros ancestros necesitamos toda la fuerza de la historia necesitamos toda la fuerza de Dios necesitamos toda la fuerza de un pueblo necesitamos toda la fuerza de la unión republicana cívico-militar o de la unión cívico-militar republicana sólida consolidada sin fisuras viendo al futuro eso lo necesitamos necesitamos rejuvenecer todas nuestras energías como rejuvenecido estoy en aquel retrato mira que me traen de regalo un grupo de constituyentes ve salgo con el bigotico negro el cabello negro ese soy yo joven eterno ese es el retrato de la juventud eterna de donde me traen ese retrato de Mérida gracias a Mérida vale bella Mérida gracias merideño y merideñas gracias que Dios bendiga Mérida y yo vengo además con el espíritu del futuro de la construcción de lo nuevo compañeros compañeras compatriotas que me escuchan Venezuela necesita un nuevo comienzo en revolución con revolución y para hacer revolución escuchemos bien escuchemos bien el clamor de un pueblo y también sus silencios aprendamos a escuchar el clamor y los silencios del pueblo que ha pasado sin sabores con paciencia con conciencia que ha enfrentado dificultades de la guerra económica eléctrica política psicológica de distintos signos de las conspiraciones permanentes escuchemos profundamente yo he escuchado profundamente este pueblo en estos 25 días de campaña intensa que recorrí el país una vez y media pude ver y pude escuchar a un pueblo sus palabras sus miradas ver sus sonrisas y también sus incertidumbres y sus esperanzas y me convencí la necesidad de un nuevo comienzo de la revolución bolivariana de hacer de nuevo todo con el espíritu renovador más grande que solo un maestro como Hugo Chávez pudiera enseñarnos o solo un maestro como el pueblo pudiera enseñarnos la revolución permanente que pregonaba el comandante Chávez una revolución que sepa aceptar el látigo del enemigo imperialista que no se duerma y que aprenda a hacerse y rehacerse a crearse a recrearse de manera permanente compañeros compañeras esto no es un problema de Maduro sería muy sencillo si fuera el problema de un hombre si fuera un problema mío o solo de mi incumbencia es un reduccionismo estúpido se lo digo a nuestro pueblo que tanta conciencia tiene en las calles es un reduccionismo estúpido creer que es un problema de Nicolás Maduro es un problema de un país entero que tiene derecho a vivir a soñar y tiene derecho a un futuro esplendoroso nuestro país es un problema de todos y de todas pero sobre todo estando ante ustedes líderes y lideresas poder constituyente de la patria es un problema de los revolucionarios y las revolucionarias de este país que somos millones millones revolucionarios y revolucionarias no sé qué ha dicho María León qué ha dicho la Real Academia de la Lengua si se puede decir millones qué dice Diosdado se puede Mario Silva está de acuerdo aprobado millones y millones qué dice Arle Herrera experto en lengua lingüística perdón se puede o no se puede profesor lo metemos en el diccionario qué provoca yo digo millones y me provoca porque es medio discriminatorio ¿no? bueno más allá del comentario es así qué hacemos como lo hacemos y qué resultados tenemos en nuestro esfuerzo mientras más responsabilidad mayor mientras más responsabilidad política en el cargo es lo primero en los cargos de dirección del país mientras más responsabilidad política y moral por el amor que tenemos por Venezuela o que no tengas cargo pero ames este país desde tu casa desde tu trabajo desde tu familia y sientas responsabilidad por este país como el que más como me lo ha dicho el pueblo no eres tú Maduro somos nosotros qué bello pueblo tenemos qué grande pueblo tenemos en Venezuela el pueblo es la vanguardia como dice un amigo mío desde hace tiempo en Venezuela el pueblo es la vanguardia hay que escribir eso y desarrollarlo porque en Venezuela el pueblo va adelante con las ideas con el trabajo con el ejemplo con el sacrificio con la sonrisa con el optimismo el pueblo va adelante todos nosotros en eso soy dogmático no creo que ninguno de nosotros vaya adelante el pueblo lo creo así no aquí va adelante ese pueblo hermoso y no lo estoy sublimando o mitificando no es una realidad venezolana porque es un pueblo es el pueblo glorioso de los libertadores además es el pueblo que captó que recibió la siembra espiritual de nuestro comandante Chávez si algo forjó nuestro comandante amado fue la conciencia en ese pueblo la visión estratégica la visión histórica la capacidad de enfrentar con coraje he escuchado muy bien y lo primero que llamo es una transformación del liderazgo de la revolución la transformación de la jefatura de la revolución no estamos haciendo lo suficiente ni lo estamos haciendo bien hay cosas buenas que hacemos pero no quiere decir que las estamos haciendo bien ni estamos haciendo lo suficiente no no nos caigamos a coba nosotros mismos ni le caigamos a coba a nadie en este país hace falta una gran rectificación profunda hace falta un reaprendizaje profundo hace falta hacer las cosas de nuevo mejor hay que hacer las cosas de nuevo y mejor más allá de la consigna más allá del aplauso no estamos haciendo las cosas bien y tenemos que cambiar este país pero tenemos que empezar por nosotros quiero decirlo lo más bajito posible como dice la canción suavecito es despacito la canción estoy abriendo mi alma creo que no ha habido un presidente en la historia de este país sometido a tanta persecución imperialista a tanto látigo y amenaza imperialista claro que nuestro comandante Chávez fue sometido sí pero el periodo que me ha tocado vivir y estoy viviendo de acoso imperialista y persecución imperialista mundial contra el liderazgo de la revolución y eso ¿por qué me lo hacen? ¿y eso ¿por qué no lo hacen? por nuestra lealtad si Maduro no hubiera sido leal a un pueblo y a una causa si no hubiéramos sido leales a una causa estaríamos en los titulares de New York Times con una sonrisa o estuviéramos en Bogotá abrazando y besando a santos como se han ido algunos a besar y abrazar a santos que asco ¿no? guácala como dicen los niños ustedes saben que es irse a traicionar con la oligarquía bogotana la causa de la patria eso ni siquiera se llama traición eso no tiene nombre así que camarada si de algo puede servir mis palabras de hoy ante esta asamblea nacional constituyente ya investido del poder popular para un nuevo mandato 2019 2025 es a llamarlo a todos y a todas a hacerlo todo de nuevo a hacernos de nuevo a hacer las cosas nuevas buenas mejores a mejorar la calidad de nuestro trabajo a dedicar nuestro sacrificio nuestro tiempo verdadero a buscar los resultados esperados en cada tarea que se le entrega al ministro a la ministra al compañero a la compañera a buscar la calidad el resultado la atención y la solución de los problemas no hay excusas no hay excusas tenemos todo el poder político de este país tenemos todas las gobernaciones todas las alcaldías todos los consejos legislativos los ganamos los 23 consejos legislativos la asamblea nacional constituyente y la presidencia de la república no podemos tener excusas para atender los problemas del pueblo compañero compañera y yo lanzo seis líneas de acción tácticas en los logros inmediatos que tenemos que tener compañeros gobernadores gobernadoras tengo mucha fe en ustedes en el liderazgo colectivo que representamos alcaldes alcaldes tengo mucha fe en ustedes para ser gobierno diario permanente de calle en la mañana en una comunidad como le decía Erika Farías el otro día a las siete de la mañana en una parroquia a las doce otra a las seis de la tarde otra a las diez de la noche otra para que ustedes vean como vamos construyendo una conciencia superior a nuestro pueblo como vamos profundizando su organización como vamos atendiendo los problemas solo el pueblo salva al pueblo pero si no buscamos al pueblo quien va a salvar al pueblo superman o supernico no hay supernico como tampoco hay superman hay superpueblo eso si hay bastante superpueblo hay pero hay que buscarlo motivarlo organizarlo apoyarlo al superpueblo hay que apoyarlo compañero compañera y yo desde ya me puse a trabajar porque ese es el mandato que tengo compañeros observadores internacionales que aún están en Venezuela querido cedador navarro de nuestra hermana chile aquí lo veo saludos y a toda la delegación que aún permanece en Venezuela aire acondicionado está botando aire caliente ¿verdad? se disculpa a Omar Barbosa han puesto este palacio federal legislativo en la última ¿vale? yo perdonen que hable de mí nunca hablo de mí entre entre Nicolás Maduro y Cilia Flores porque yo fui presidente de la asamblea nacional un año y media y medio perdón y Cilia después tuvo cuatro años y medio después vino Diosdado y entre nosotros Diosdado vino como 15 años y entre nosotros y nosotras pusimos este palacio federal legislativo que es un patrimonio cultural de la nación patrimonio arquitectónico lo pusimos pepito bello hay que ver como Ramos Aluc y Omar Barbosa y el prófugo de la justicia Julio Borges lo destruyeron se están cayendo los chaguaramos me dijo ahorita la presidenta de la constituyente el aire acondicionado que es tan sencillo que funcionara aquí que siempre fue muy frío miren estamos sudando como que estuviéramos en un en un gimnasio los baños abandonados todo todo abandonado yo le he dicho a la presidenta de la asamblea constituyente que me presente un punto de cuenta que ya tiene elaborado para aprobar el recurso y hacer una recuperación completa del palacio federal legislativo de inmediato una inversión porque esto le pertenece a todos los venezolanos y la asamblea nacional la deca burguesa lo descuidó lo destruyó lo ranchificó otra vez así que está haciendo bastante calor están disfrutando los fotógrafos internacionales con estos gestos miren seguro el título de la BBC va a ser Maduro suda la gota gorda o suda con la gorda gota se ríen los fotógrafos se ríen pero ustedes saben que es verdad yo les digo vicepresidentes ministros compañeros todos al partido socialista unido de venezuela que otra vez acaba de romper récord de porcentaje y de votación lo felicito compañero compañera a pesar de todas las campañas contra el partido socialista unido de venezuela fenómeno al movimiento somos venezuela que ha nacido a buen pie al gran polo patriótico todo al partido comunista de venezuela al partido patria para todos a podemos al mep a upb a tupamaros a independientes por el cambio al movimiento evangélico ahora no se me olvida ningún otro a todos a los movimientos sociales al IPC no eres tú no alianza para el cambio a los empresarios a la clase media a los trabajadores al movimiento de la sexodiversidad a las mujeres a la juventud a todos y cuando yo digo esto es porque aspiro hermanos y hermanas de verdad desde mi propia vida desde mis propias responsabilidades aspiro que todos renovemos nuestra energía nuestro espíritu y cambiemos los métodos de trabajo a que todos hagamos un sistema de gobierno popular eficiente eficaz nuevo a que todos constituyentes compañeros compañeras gobernadores alcaldes asumamos las responsabilidades con un espíritu nuevo a que hagamos cada plan cada misión cada gran misión con una óptica nueva renovada abarcadora de eficacia de resolución de problemas a que ataquemos de varios flancos el mismo objetivo como dice padrino como que tú me dices en ese sentido un ataque de distintas direcciones de aproximación municipales regionales sectoriales nacionales para provocar lo que la revolución bolivariana en su primera etapa logró y mantenemos un resurgimiento de la conciencia nacional una superación de la pobreza y la miseria una distribución de la riqueza creciente un desarrollo real social integral del país o es que la revolución no lo logró a pesar de los golpes de estado del 2001 2 3 y 4 es que en ese periodo maravilloso el 2005 6 7 8 10 11 12 la revolución no logró los más altos estándares de educación cultura igualdad inversión y después vino las tempestades luego de la partida de nuestro comandante era de esperar y en medio de las tempestades defendimos los derechos del pueblo pero sin lugar a duda están las heridas allí de una guerra inclemente que yo denuncie deje temprano y las heridas a veces las sanamos pero vuelven a supurar necesitamos avanzar hacia un país estable hacia un país sólido hacia un proceso profundo de seguridad social basada en la creación de riqueza real hacia una estabilidad económica de crecimiento hacia un estado nuevo de prosperidad hacia allá debemos avanzar yo he empezado a trabajar en el nuevo espíritu y pido ayuda pido ayuda le pido ayuda a toda Venezuela pido su ayuda y su acompañamiento ya basta de que por aquí o por allá alguien pretenda sabotear el camino de Venezuela es como que vayamos en un barco a remo y en vez de remar acompasados todos juntos hayas quienes no remen hayas quienes remen para atrás o hayas quienes remen para los lados que podría pasar con ese barco entraría en un remolino que es lo que ha querido el imperialismo norteamericano para dominar nuestra patria meter a nuestro país en un remolino de contradicciones de problemas insalvables de desesperanza de incertidumbre para fracturar el país para fracturar las instituciones esa es la razón verdadera vamos a remar todos juntos yo le pido apoyo a todo el pueblo de Venezuela a los que votaron por mí a los que votaron por otros candidatos a los que no votaron por nadie pido la unión nacional para que rememos juntos y llevemos este barco hacia estadios superiores de tranquilidad de paz de felicidad social de recuperación económica verdadera y yo arranqué dije que iba a arrancar con un gran diálogo ya tengo agendado diálogo político cultural social quiero escuchar a los intelectuales de este país a los que escriben a los que piensan quiero escucharlo para ver cómo está la creatividad nacional la inteligencia nacional quiero escuchar a los políticos del otro bando de la oposición soy capaz de escucharlos a todos ¿sí? soy capaz y los necesitamos quiero escuchar a los sectores empresariales ya aquí hay un presidente bien bien experimentado y yo conozco muy bien a todos los sectores empresariales del país los conozco bien sé que no me pueden caer a coa y puedo tenderle la mano para un nuevo comienzo a todos los empresarios del país para un nuevo comienzo empresarios pequeños medianos grandes a todos los empresarios de todas las empresas internacionales ayer el vicepresidente de comunicación y cultura el doctor Jorge Rodríguez tuvo una reunión con los embajadores de la unión europea en Venezuela y entre algunos temas una reunión muy cordial le plantearon algunos problemas que tienen las empresas europeas en Venezuela yo ordené inmediatamente al ministro Simón Serpa y al vice vice canciller Iván Gil que convocaran a todas las empresas europeas a Venezuela a sus directivos a una reunión de trabajo para resolver los problemas que tengan y que traigan nuevas inversiones y si hay algunas deudas las convertimos en inversión de crecimiento y yo quiero recibir a uno por uno de los presidentes o de los directivos de las empresas europeas que vengan y así lo digo para las empresas de Asia de Europa de China de Rusia de la India de Bielorrusia de Irán de América Latina del Caribe las empresas nacionales internacionales vamos y también en lo político ayer recibí al candidato presidencial Javier Bertucci tuvimos una conversación muy interesante yo indagué sobre su vida ahí estaba Jorge Silvia acompañándome indagué cuando había empezado su liderazgo pastoral evangélico ha surgido en Venezuela una corriente del evangelismo político latinoamericano el tipo de trabajo social porque él reparte sopas le pregunté y me dio su razón la campaña que hizo sacó un millón de votos ¿quién tiene un millón de votos en la oposición? pregunto yo yo respeto al millón de votantes de Javier Bertucci lo respeto y respeto a los dos millones de votantes de los candidatos Henry Falcón lo respeto y voy a hablar con sus líderes y voy a abrir las compuertas para el diálogo para el diálogo político empresarial cultural y he pedido al profesor Aristóbulo ministro de comuna que organicemos un amplio diálogo social con todos los sectores de comunas y consejos comunales del país quiero oír a los comuneros del país con sus problemas sus diagnósticos con sus soluciones comuneros de la patria quiero recibirlo por fases por sectores con propuestas quiero escuchar a los pensionados y pensionadas quiero escuchar a los movimientos de mujeres y sus propuestas quiero escuchar a la juventud quiero escuchar a la clase obrera pero para qué para la búsqueda de soluciones en lo táctico la búsqueda de soluciones en lo inmediato la búsqueda de propuestas estratégicas del desarrollo estructural quiero escuchar a la clase obrera petrolera porque necesitamos aumentar un millón de barriles y quién lo va a hacer Maduro lo va a hacer Maduro le digo a la clase obrera petrolera Will Rangel tú me vas a ayudar o no me vas a ayudar a aumentar la producción petrolera dónde está la clase obrera petrolera compañero dónde está para aumentar la producción petrolera cuento o no cuento con la clase obrera petrolera lo pregunto porque yo ya hice justicia puse un gran hombre el mayor general Manuel Quevedo que tiene todo el mando a la industria petrolera no hay nadie por encima de él en la industria petrolera haga todos los cambios que tiene que hacer está autorizado mayor general Manuel Quevedo proceda cúmplase yo quiero una PDVSA socialista y como dice el PPT una PDVSA ética soberana productiva lee este documento del PPT Manuel Quevedo está lleno de conceptos generadores de acciones quiero una PDVSA ética soberana y productiva que es columna vertebral de la nación ah verdad hay que romper el modelo rentista petrolero dependiente pero parece que algunas mafias dentro de PDVSA escucharon fue hay que romper a PDVSA están presos los responsables no los metí presos no los llevé a la justicia con prueba a dos presidentes de PDVSA no me los llevé pero es que la cuestión no es solo combatir las mafias y capturarlas y meterlas presas es sustituirlas por nuevos gerentes por nuevos directores de la clase obrera pero que produzca mi compadre porque yo no tampoco me tampoco creo eso es automático me he llevado bastante chasco con la consigna que sean de la clase obrera los ponemos y no no funcionan yo sé lo que te estoy diciendo y tú no vas a conseguir un hombre en esta revolución más comprometido de la clase obrera que yo no me vengan con dogmas o consignas no aquí no sirven los dogmas ni las consignas ni el falso radicalismo al que pongamos ahí primero honestidad segundo capacidad tercero eficiencia y cuarto resultado lo demás es puro gamelote y mucho compromiso revolucionario compromiso demostrado o resultado porque hay gente que se tira cuatro chaves cuatro chavesazos que chaves que mi comandante que mi comandante y resultado no tiene ningún resultado está bien compromiso con chaves con la revolución con la patria con nuestro pueblo se demuestra con amor con sentimiento con pasión pero con resultados concretos de la gestión este año tenemos que aumentar el millón de barriles si hay que pedir apoyo a los PEC pídalo ya mayor general presidente apoyo a Rusia a China a los países árabes pídamolo pero Venezuela tiene que mirar repuntar mucho más allá de ese millón mucho más allá para ponerlo como ejemplo compañero problema no es Maduro y una buena parte del país así lo entendió por eso ustedes postularon a Maduro como presidente porque no era un trapito porque estaba echándole piernas porque ha recibido el amor de ustedes y ha devuelto el amor con amor yo quiero avanzar lo primero que estoy avanzando primera línea toma nota quien tenga que tomar nota primera línea el diálogo y la pacificación de Venezuela primera línea vamos a un proceso de diálogo y de pacificación le he presentado a la comisión de la verdad justicia perdón reunificación de la asamblea nacional constituyente la propuesta para superar las heridas que dejaron las guarimbas las conspiraciones hasta el día de hoy hay un conjunto de personas detenidas por causas de haber cometido delitos por causas de violencia política y yo quiero que esas personas salgan en libertad y se les dé una oportunidad para un proceso de reconciliación nacional aquellos que no hayan cometido graves crímenes o asesinatos ya Venezuela vivió procesos de pacificación que yo creo que fueron acertados no tengo ninguna duda compañero julio escalona fernando soto roja fueron como se podría llamar beneficiarios protagonistas del último proceso de pacificación en la cuarta república cuando el gobierno de luis herrera campins que en paz descanse avanzó hacia un proceso de pacificación y reincorporación a la vida política y civil legal de los jefes de los grupos guerrilleros que en armas estaban en el país eran tres grupos la OR la organización de revolucionarios OR liga socialista yo era militante de ese de la liga socialista el partido de la revolución bolivariana PRB ruptura era militante Tarek William y bandera roja CLP comité de luchas populares Elías Agua y Diosdado Cabello en el furrial vienen de bandera roja los dos Elías y Diosdado Elías cogió los caminos universitarios y Diosdado cogió los caminos de las armas legales ese proceso Oscar Chemel constituyente analista es importante revisarlo porque es parte del patrimonio político del país bueno son procesos contradictorios complejos y de allí yo conocí a Julio Escalona que estaba en la clandestinidad desde el año 66 en el año 79 lo conocimos en el aula magna de la universidad central el galán Julio Escalona todavía tiene su porte camarada comandante Julio Escalona yo era un muchachito ¿verdad Julio? ¿te acuerdas que era jovedor? ¿te acuerdas? era terrible yo muy bromista pero demasiado muy militante también de ahí conocí a Fernando Soto Rojas el viejo lo decíamos él estaba en la guerra en el Líbano en Beirut con Al Fatah los palestinos y se enteró de que ya podía venir legalmente con su pasaporte a Caracas y aquí está constituyente de los dos cómo da vuelta la vida ¿verdad? queridos compañeros comandantes maestros ellos me enseñaron buena parte de lo que yo sé y soy y después vino el otro gigante Hugo Chávez que nos marcó para siempre bandera roja también Gabriel Puerta que terminó en la ultraderecha da mucha tristeza ¿verdad? verlo lleno de moho y de hongo dentro de la ultraderecha despreciado por la ultraderecha cuando pudo haber tenido un papel de lucha estelar aquí en el campo revolucionario y de ahí también Douglas Bravo padre político de Tarek William Zapp Alí Rodríguez me cuenta que Douglas Bravo se resistía a legalizarse decía que él no se iba a legalizar que él era irreductible y entonces Alí le tocó reunirse con con Pepi Montes de Oca ministro de interior entonces Larense y Pepi Montes Oca le dijo mira Alí Rodríguez mañana sale la gaceta con los nombres y la cédula de todos ustedes a partir de ahí ya quedan indultados y ustedes hacen con su vida lo que quieran dile a Douglas Bravo que el presidente Luis Herrera le mandó a decir Douglas Bravo le mandó a decir bueno si tú quieres quedarte en el monte que te piquen los mosquitos para el resto de tu vida quédate ahí pero por mí yo no te persigo más tú eres legal eso me lo cuenta a mí Alí Rodríguez bueno no le quedó al mes estaba en coro haciendo un acto Douglas y así empezó 10 años antes 68 gana Rafael Caldera sorprendente porque era la democracia cristiana más reaccionaria y sorprende con un proceso de pacificación que no logró abarcar a toda la izquierda venezolana porque había una izquierda revolucionaria con muchos mártires por dentro y que creía efectivamente que por la lucha armada iban a la toma del poder y no mandaban a otros ningún embajador le traía dólares a Julio Escalona a Douglas Bravo a Fernando Soto no iban con su fusilito a una guerra en la que creían aunque el balance histórico después puede arrojar algunas conclusiones de esa época heroica de sacrificio de martirologio 10 años antes llega Rafael Caldera a la presidencia ganó por 5 votos yo estoy seguro que le quitaron la victoria al maestro Prito Figueroa le robaron la victoria pero bueno así eran esos regímenes electorales fraudulentos y llamó negoció con los líderes guerrilleros que estaban presos del partido comunista de Venezuela del movimiento de izquierda revolucionaria estaban con armas en las manos cayéndose a tiro todos los días y el presidente Rafael Caldera decretó un indulto para todos los armados para todos los líderes abrió las cárceles y los soltó y les dijo a la calle hacer política y la izquierda de entonces tanto del 68 como del 78 dejaron los fusiles y se fueron a hacer política se fueron a hacer política en paz respeto a la constitución a las leyes cumplieron yo espero que todos los sectores involucrados en la violencia política del 2014 del 2015 el 2016 y 2017 saquen lecciones del proceso histórico y se vayan a las calles aquellos que cometieron delitos violentos contra la cosa pública y contra la paz del país se vayan a las calles a hacer política quiero una política de pacificación de reencuentro de reunificación y reconciliación de Venezuela creo en la paz del país necesitamos la reconciliación ustedes me van a acompañar en eso así que anuncio una amplia política de reencuentro y pacificación que permita que los factores que estuvieran en la violencia se incorporen a la lucha política legal constitucional sin armas y sin violencia al país así lo anuncio primera línea diálogo 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 paz 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 reconciliación 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 pido apoyo de ustedes ideas propuestas una política de esta no está exento de errores pero ya los errores no serán nuestros quedarán en el campo de ellos que si uno reincide si reincide hay justicia la justicia volverá a actuar porque me dice y si alguno reincide y por eso no lo vamos a hacer no vamos a buscar la pacificación el reencuentro la reconciliación yo he hablado en privado de manera presencial física como por teléfono creo que con todos los líderes de la oposición hasta los demás extremas derechas yo he hablado y les he dicho esto mismo lo mismo que digo en público lo digo en privado lo mismo que digo en privado lo digo en público con todos ellos he hablado y sigo hablando y voy a seguir hablando y Jorge Rodríguez ha hablado hasta con el diablo como es psiquiatra se lleva un poco agua bendita y viene cero kilómetros de los paseos que hace por allá por donde Lucifer están cansando los camarógrafos vale cada vez hay menos segunda línea de trabajo inmediata tuve una reunión muy buena ayer ¿verdad? con los gobernadores el martes el martes tuvimos tres horas revisando todos los problemas económicos de todas las regiones para tomar medidas de acción inmediata y solución de problemas que se pueden rápidamente corregir para aumentar la producción de alimentos en el país para hacer de nuevo el sistema de distribución tomen nota hacer de nuevo dije el sistema de distribución comercialización y fijación de los precios de todos los productos del plan 50 hacer de nuevo compañeros y compañeras los que están aquí y no están aquí de la superintendencia que tenemos de diversos signos es hacer de nuevo el sistema sabemos cómo agradezco las ideas y propuestas quedamos de acuerdo que mañana viernes me van a entregar propuestas por escrito todos los gobernadores y gobernadoras de este país segunda línea avanzar hacia un acuerdo económico productivo para lograr la estabilización de la economía y para lograr una recuperación creciente sostenida sostenible del crecimiento económico en función de una prosperidad económica de la producción de la riqueza y satisfacción de necesidades producción de riqueza y satisfacción de necesidades riqueza nacional e internacional y satisfacción de las necesidades materiales de nuestro pueblo de la vida material de nuestro pueblo el fortalecimiento de los CLAP le decía yo a los gobernadores no los CLAP no es circunstancial los CLAP llegaron para fortalecerse y quedarse como gran sistema de atención y distribución justa para el pueblo que sería de nosotros sin los CLAP que sería donde estaríamos Ernesto Villegas tú que eres historiador escritor y futurologo casi astrólogo que sería de la patria sin los CLAP compañeros militares gobernadores si fue el mecanismo de atención protección convirtámonos en el gran mecanismo de estabilización vayamos al avance de la multiplicación de las ferias del campo soberano de los mercados populares yo di una meta tres mil lo hemos logrado tres mil hay que ir a una superior cinco mil todos los fines de semana un mercado popular ir al fortalecimiento de las tiendas CLAP y ir a la regularización de todos los mercados municipales del país de todos los mercados municipales que en la gran mayoría está en manos de mafia y se la tenemos que arrebatar a las mafias y fijan el precio de la carne de la papa de las legumbres y donde está el gobierno pues o es que no hay gobierno en este país o es que no hay gobierno segunda línea la resalto un acuerdo económico con los sectores empresariales productivos públicos mixtos y privados para un proceso de crecimiento y recuperación sostenida de todo el sistema económico venezolano tercera línea una lucha renovada y frontal contra todas las formas de corrupción y por el surgimiento de una nueva ética patriota de una nueva ética ciudadana surgimiento de una nueva ética patriótica ciudadana una nueva ética social una nueva ética económica porque que es el fenómeno de las mafias criminales que se roban el dinero porque hay una gente que se dedica a llevarse el dinero del país que ética tienen a quien responden aman a su patria no aman a su familia los que se roban el dinero no porque su madre su hija su abuela y su esposa son víctimas cuando están en las calles y les quieren cobrar en los puntos de cobro 30% más por pagar con tarjeta eso se va a acabar vamos a tomar medidas para que se acabe definitivamente tengo una reunión con el consejo bancario para establecer Medina con su deván con los gobernadores para que se acabe el robo en los puntos de pago buscan mil formas de robar al pueblo y porque la economía criminal el metabolismo de la economía criminal necesitamos una nueva ética o aquel personaje que tiene acceso a 3, 4 camiones de los CLAP se roba un camión de los CLAP y se los vende a los bachaqueros si lo agarrara si lo agarrara con mis manos tendrían que controlarme oyeron porque ese sí es un criminal porque el que le roba el alimento al pueblo no lo perdona ni Dios no tiene perdón de Dios el que se roba las cajas de CLAP para venderlas en las calles es un criminal es un mal nacido que roba nuestro pueblo que ética tiene Mario tú que analizas estos temas camarada Adán Conomoto Chávez Fría que ética puede tener o aquel que lo ponemos al frente de un cargo y termina robando o termina con su burocracia haciendo lo que le da la gana y no resolviendo los problemas del pueblo es lo que he llamado yo la lucha contra el minimalismo la lucha contra el burocratismo y la lucha contra la corrupción pero no veamos solo la viga en el ojo propio veamos la viga en el ojo del empresario privado cuando producen un producto a 100 bolívares y lo quieren vender en un millón eso se llama ética o se llama ladronaje y sucede sucede o cuando soborna un funcionario público para obtener prebendas yo quiero que junto al poder judicial el poder ciudadano el ministerio de educación y las fuerzas las reservas morales y éticas de nuestro pueblo lancemos una ofensiva demoledora contra la corrupción el burocratismo el minimalismo lo mal hecho y sobre todo y sobre todo lancemos una ofensiva creadora por una nueva ética patriótica que nos duela la patria y hagamos las cosas bien por la patria una nueva ética ciudadana como ciudadanos de un país decente que merece más una nueva ética social por la visión cristiana de la protección social del deber social hago un llamado a toda Venezuela a la construcción de una nueva ética solo con una nueva ética patriótica una nueva ética ciudadana una nueva ética social nosotros podremos componer muchos de los problemas que hoy estamos enfrentando de los más acuciosos de ellos sin lugar a duda surgimiento de las mafias criminales de la economía criminal y un demoramiento ético de la república tenemos claro pues los procesos sociales históricos no son lineales procesos revolucionarios como los nuestros son objetos de reversión de retroceso y hemos tenido un retroceso ético en la construcción de una nueva espiritualidad una nueva moral culpa y maduro culpa y maduro sumo mis culpas pues pero sumo mis responsabilidades porque creo en el pueblo creo en las reservas morales y sé que vamos a lograr que surja que insurja una nueva ética ciudadana una nueva ética patriótica una nueva ética moral pido apoyo también cuarta línea el fortalecimiento y la ampliación de los logros del poder popular del sistema de seguridad social y protección social desde lo nuevo compañeros que tienen responsabilidades la nueva educación lo nuevo en la educación pública sigamos profundizando lo que hemos hecho pero no nos podemos quedar contemplando como que la vida fuera inamovible y no tuviera una dinámica de cambios permanentes lo nuevo en el poder popular lo nuevo en el poder comunal lo nuevo en el sistema de seguridad social de las misiones grandes misiones lo nuevo en el carne de la patria lo nuevo en el poder social de la revolución que ha sido el gran logro lo nuevo en la igualdad en la inversión social lo nuevo hagamos el mapa de lo nuevo en la educación en la salud pública oído en barrio adentro prioridad en el sistema hospitalario en el sistema de medicamentos el 800 salud en el seguro social lo nuevo en la cultura nacional la identidad la nueva ética la espiritualidad hacia adelante lo nuevo en el sistema de vivienda de hábitat la gran misión vivienda la gran misión barrio nuevo barricolor que llegue de verdad porque ha disminuido la gran misión barrio nuevo barricolor casi ni existe mi conclusión después de un estudio que he hecho más allá de que hagamos un poquito aquí un poquito allá la gran misión barrio nuevo barricolor no es pase un poquito es pase muchísimo porque son muchos los barrios y mucha la necesidad valga la autocrítica mía no se sienta mal el ministro y vaya a ponerse a llorar firmeza pero tenemos que ser objetivos la gran misión vivienda venezuela viento en popa la gran misión barrio nuevo barricolor viento en agua lo nuevo lo nuevo en la creación de empleo en la protección de los derechos de los trabajadores en la estabilidad laboral en el salario en los estatiques en los ingresos en los bonos lo nuevo en las contrataciones colectivas lo nuevo en la clase obrera lo nuevo en los empleados públicos en los maestros en los trabajadores de la salud en los trabajadores petroleros en los trabajadores industriales en los trabajadores de servicio lo nuevo en el gran sistema del poder popular de la seguridad social de la protección social de las misiones socialistas fundadas por el comandante Chávez cuarta línea de acción y es una línea de avance ahí si podemos avanzar y así en una línea de protección del pueblo lo nuevo en el carnet de la patria bendito carnet de la patria porque ustedes creen que el carnet de la patria fue el objeto del ataque del enemigo le temen buena parte de las victorias de estos cuatro procesos continuos búsquenlo en el carnet de la patria en la renovación de la esperanza en el inicio de nuevos sistemas en la mira en probar nuevos sistemas de protección del pueblo en medio de una guerra donde al pueblo le están echando plomo parejo y tenemos que protegerlo hemos inventado hemos inventado y no vamos a cesar de inventar en el carnet de la patria protección a las familias la gran misión hogares de la patria ya la próxima semana voy a activar la nueva tabla de protección de los cinco millones de hogares de la patria y he propuesto como meta para el mes de julio llegar a seis millones de hogares ya definitivamente protegidos de manera integral veinticuatro millones de compatriotas protegidos por la gran misión hogares de la patria a través de qué el carnet de la patria a través del carnet de la patria la protección de los pensionados y pensionadas a través del carnet de la patria la protección de la juventud de los estudiantes y del pueblo y del pueblo en general y del pueblo lo nuevo y lo mejor lo nuevo y lo mejor en quinto lugar la defensa de Venezuela frente a los ataques del imperialismo la defensa de las instituciones en los últimos dos meses hemos enfrentado conspiraciones y tenemos capturados a los conspiradores debidamente convictos y confesos han confesado toda su trama para intentar de evitar las elecciones del 20 de mayo han confesado quien los financiaba una alianza de la embajada gringa en Venezuela con el gobierno de Colombia financiando financiando conspiraciones para violencia militar y así creían ellos tratar de evitar las elecciones democráticas y la elección del pueblo yo llamo a la defensa de Venezuela por parte de todos los que se sientan patriotas a las agresiones que hemos conocido se suman las últimas sanciones del gobierno de los Estados Unidos a mí no me intimidan no me intimidan bajo ningún aspecto pero lo que sí puedo decirle al pueblo de Venezuela es que las sanciones pedidas por el señor Antonio Ledesma Julio Borges y la derecha venezolana por el señor Omar Barbosa al gobierno de Estados Unidos y firmadas por el presidente Donald Trump el lunes pasado hacen sufrir a Venezuela golpean a todos los venezolanos golpean a los venezolanos de a pie que viven en su trabajo nos impiden conseguir el dinero y hacer las transacciones para hacer las importaciones necesarias a Venezuela las vamos a enfrentar pero no puedo aquí engañar a nadie nos van a crear graves dificultades dolorosas dificultades que vamos a enfrentar paulatinamente y las vamos a superar y las vamos a derrotar no tengan ninguna duda queridos compatriotas que me escuchan las sanciones de Mr. Trump serán anuladas y derrotadas más temprano que tarde con el trabajo con nuestro sacrificio y con nuestra lucha así será amén así será quinta línea la defensa de Venezuela un gran frente amplio de defensa de Venezuela los partidos políticos le pido ese apoyo compañeros de los dados compañeros del gran polo patriótico les pido ese apoyo nacional internacional le agradezco el apoyo ¿qué le pasó a Riaza? estoy nervioso se fue dice en mi pueblo se fue 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 ¿ah? se fue pido el apoyo nacional internacional agradezco todas las manifestaciones de respaldo firme y apoyo de grandes potencias del mundo de Rusia de China de Irán y de otras potencias que en el mundo nos respaldan integralmente con los cuales tenemos asociaciones y alianzas de desarrollo de beneficio mutuo la defensa de Venezuela es posible hacerla desde todos los espacios con todas las instituciones la defensa de nuestro país para enfrentar las conspiraciones de velarlas anularlas derrotarlas la defensa de nuestra patria la defensa de nuestra integridad nuestro derecho a la paz hay que tener mucho cuidado porque Juan Manuel Santos se va el 7 de agosto junio julio agosto le quedan dos meses y medio y como Álvaro Uribe está preparando en su época Álvaro Uribe está preparando acciones de provocación en la frontera para dejarle al nuevo gobierno que no sé quién vendrá dejarle al nuevo gobierno una situación bélica denuncio ante el mundo que Juan Manuel Santos está preparando planes macabros para dejar una situación comprometida de enfrentamiento bélico entre Venezuela y Colombia en la frontera así como hizo Álvaro Uribe pendiente de algún llamado a las fuerzas armadas colombianas a no prestarse a ninguna provocación y al máximo nivel nuestra fuerza armada nacional bolivariana desplegada máxima inteligencia máxima prevención máxima capacidad de defensa del país y llame usted al ministro de defensa ministro general en jefe alertele de todos estos planes sabemos más de lo que decimos y sabemos más de lo que ellos creen yo lo que quiero es paz con Colombia quiero paz hermandad prosperidad amor con Colombia queremos transitar el camino de la unión bolivariana de la unión bajo el respeto en Bogotá todos los sectores políticos nos atacan hay un coro un coro anti venezolano anti bolivariano no es nuevo es el coro santanderista es el coro de Santander contra la patria de Bolívar bueno yo espero que el nuevo presidente que quede electo tenga la altura la valentía y el coraje de recomponer las relaciones con Venezuela que Juan Manuel Santos lamentablemente por su propia culpa por su propia responsabilidad destruyó a niveles nunca vistas en 200 años clamo por la unión con Colombia clamo por el respeto de los modelos diferentes y clamo por la paz y el diálogo con Colombia es mi clamor colombianas y colombianos es mi clamor venezolanos y venezolanas y por último en sexto lugar no por último menos importante no es el rumbo nuestro nuestro rumbo compatriota capitalismo o socialismo bachakerismo o cristianismo multiplicamos los panes y los peces o le robamos los panes y los peces al pueblo para revendérselo construimos la riqueza del país para distribuirla para la felicidad social o que la riqueza del país se vaya a cuatro familias de cuatro multimillonarios ¿cuál es el rumbo de Venezuela? Venezuela ha vuelto a ratificar su rumbo el socialismo nuestro socialismo cristiano bolivariano chavista robinsoniano zamorista nuestro socialismo del siglo XXI nuestro socialismo democrático independentista rebelde nuestro socialismo solidario nuestro socialismo el rumbo comandante Chávez siempre nos preguntaba a nosotros nunca se me olvida cada vez que alguien le presentaba un super plan de lo que sea cada vez que se le presentaba un plan así fuera para construir el ferrocarril una avenida una calle una carretera un urbanismo una cancha de fútbol una escuela un CDI un ambulatorio un liceo una universidad una fábrica siempre preguntaba ¿dónde está el socialismo? y él definió el socialismo venezolano como un socialismo multidimensional y definió cinco dimensiones que tenemos que refrescar en todas las instituciones tenemos que construir una fuerza armada nacional bolivariana socialista cada vez más socialista más de lo que es ahorita en cada cuartel en cada unidad en cada comando en cada nave una fuerza armada nacional socialista patriota antiimperialista revolucionaria antioligárquica por ejemplo dado que están aquí mis hermanos jefes militares del país tenemos que construir las cinco dimensiones del socialismo en todos los espacios la dimensión ética moral espiritual en primer lugar la dimensión política ideológica institucional en segundo lugar la dimensión social del nuevo modelo social la dimensión económica y la dimensión territorial aplicado como fórmula de planificación nos podemos responder en lo concreto desde la comuna de paperos de mérida ahí donde está el socialismo desde la universidad bolivariana de venezuela donde está el socialismo en cada aula socialismo como una utopía como un sueño pero un socialismo como una utopía concreta como un sueño concreto como una práctica concreta en sexto lugar yo pongo como abrazo de todas estas cinco líneas que he lanzado el socialismo buscar el socialismo compañeros de la asamblea nacional constituyente compatriotas que me escuchan y me ven estoy aquí como me pueden ver este joven obrero este ser humano que se forjó en las calles en los barrios en la fábrica que se forjó manejando un autobús este que está aquí luego de pasar las tormentas de cinco años en su primer periodo aquí estoy de pie y victorioso y más comprometido que nunca con nuestro pueblo han elegido ustedes a un presidente para construir el socialismo han elegido ustedes a un presidente para solucionar los problemas han elegido ustedes un presidente para el diálogo y la pacificación y han elegido ustedes a un presidente que es pueblo pueblo de verdad un presidente pueblo asamblea nacional constituyente me subordino a ustedes a todo su poder magnífico y me subordino al poder del pueblo creo en el pueblo vamos a salir adelante ustedes verán vamos a salir adelante y nuestra patria será la patria potencia que soñó nuestro comandante Chávez así será muchas gracias compañeros y compañeras y desde mi corazón sigo diciendo hasta la victoria siempre buenas tardes Venezuela muchas gracias era la intervención del presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros juró cumplir las leyes de la república promover la unión nacional el reencuentro y reconciliación del pueblo además de fortalecer el carácter antiimperialista de la revolución bolivariana también indicaba y juraba defender y consolidar la paz y la independencia nacional de Venezuela además de llevar al país hacia la potencia de la paz y la prosperidad nacional dejó también seis líneas principales de acción que están ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo patria solana de televisión mencionábamos entonces el discurso la locución del presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros ante el salón protocolar del palacio federal legislativo presente los más de 540 constituyentes embajadores acreditados en nuestro país gobernadores alcaldes y ministros de la república destacaba el presidente Nicolás Maduro seis líneas de acción principal y de trabajo entre ellos la principal y la primera el diálogo y la reconciliación de Venezuela para lo cual llamó a todos los actores políticos y sociales a unirse a esta gran campaña nacional informaba que se estarán desplegando en todos los rincones del país para participar y reforzar este diálogo y esta reconciliación en segunda línea de trabajo mencionaba un nuevo acuerdo económico con sectores empresariales productivos públicos y privados para la recuperación del sistema de la economía venezolana desciende el mandatario nacional lo veíamos entonces en el presidium de la asamblea nacional constituyente por las dimensiones por su contenido por sus altos fines para la paz de la república por el diálogo por el progreso económico por la defensa de la soberanía y la independencia nacional hemos cerrado así presidente como usted bien lo refirió el ciclo electoral constitucional y constituyente todos los procesos de relegitimación de cargos de elección popular ha sido la asamblea nacional constituyente quien los ha puesto al día así como se eligieron los gobernadores los alcaldes y vinieron acá ante esta asamblea a jurar frente al pueblo de Venezuela su compromiso la lealtad con el bienestar de nuestro pueblo de igual forma lo hemos recibido y usted recibimos con beneplácito su subordinación ante este poder constituyente del cual usted también forma parte porque usted es el activador del poder constituyente originario para defender a nuestra patria para consolidar la paz defender la soberanía y yo quiero presidente antes de despedirlo además de felicitarlo celebrar esta elección que frente a las mayores amenazas nuestro pueblo nuevamente da lecciones de historia usted fue reelecto para el periodo constitucional 2019 2025 con el 68% de la votación y voy a detenerme en este número porque gobiernos que exigían a Venezuela no realizar estas elecciones gobiernos o mandatarios que han obtenido el 30 el 40 el 50% de la votación en sus respectivos procesos electorales esto ha sido lo que le ha dicho al pueblo de Venezuela al mundo es nosotros tenemos derecho a la autodeterminación nosotros tenemos derecho a dirimir nuestros nuestras diferencias nuestros asuntos entre los venezolanos y las venezolanas nadie ningún poder foráneo externo puede gobernar o mandar al pueblo venezolano el pueblo venezolano habló alto y claro presidente y está en ese 68% que lo religió a usted pero ese 68% también le dijo al programa contrincante no queremos la dolarización de la economía no queremos al fondo monetario internacional fue un voto antineoliberal el que se expresó a favor de la opción del candidato de Venezuela el presidente Nicolás Maduro queremos el plan de la patria no queremos que vengan nuevamente la oscuridad neoliberal a Venezuela y a quienes también desde el pasado como usted bien lo refirió cuando una de las líneas centrales es la defensa de Venezuela cuando uno de los planes a través de la guerra no convencional ha sido la confrontación entre los venezolanos el pueblo dijo queremos paz queremos tranquilidad queremos convivencia y hoy usted lo expresa cuando dice una de las líneas centrales es el reencuentro es la convivencia pacífica y es la reconciliación nacional presidente a usted el pueblo de Venezuela le ha dado un mandato antiimperialista el pueblo de Venezuela le ha dado un mandato pacificador y le ha dado un mandato antineoliberal usted le pide apoyo a Venezuela y queremos antes de despedirlo decirle que cuenta usted con la asamblea nacional constituyente para llevar adelante todas estas líneas centrales de acción la asamblea nacional constituyente que nació de un parto de la historia en medio de las inclementes amenazas contra nuestra patria puede usted contar con estos hombres y estas mujeres amorosas para defender la dignidad y el honor del pueblo de Venezuela muchas gracias presidente sigamos juntos todos los venezolanos y todas las venezolanas haciendo patria y haciendo y demostrando lo mejor y de lo que somos capaces como pueblo unido gracias presidente ciudadano secretario sírvase por favor informar el siguiente punto del orden del día la materia que ha motivado la convocatoria de esta sesión especial ciudadana presidenta ha sido vista en su totalidad agotada la materia yo le pido a los constituyentes que permanezcan en su sitio y demos entonces despedida de este recinto al jefe de estado del presidente Nicolás Maduro al presidente reelecto para la República Bolivariana de Venezuela para el periodo 2019-2025 Nicolás Maduro Moros lo vemos en pantalla despidiéndose también de los representantes de los demás poderes públicos nacionales como ya lo mencionábamos más temprano seis líneas de acción y trabajo deja el mandatario nacional para consolidar la revolución bolivariana en todo el país el primero de ellos la primera línea el diálogo y la pacificación del país en segunda instancia el nuevo acuerdo económico con diversos sectores económicos y productivos nacionales en tercera línea una lucha renovada y frontal contra todas las formas de corrupción y seguimiento de una nueva ética patriótica una lucha contra el burocratismo destacaba el mandatario nacional también en cuarta instancia se refería al fortalecimiento y ampliación de los logros del sistema de seguridad social acá amplió un poco en torno a las misiones y grandes misiones socialistas que buscan tocar a más de 24 millones de ciudadanos a través del carnet de la patria con la atención de 6 millones de familias recordemos que este instrumento ya cuenta con más de 16 millones de venezolanos inscritos y busca también democratizar el acceso a los bienes las misiones y grandes misiones socialistas así como una distribución de la riqueza a todos por igual en quinto lugar se refería también a la defensa de venezuela frente a los ataques imperialistas además de la defensa de las instituciones mencionaba la consolidación la conformación la potenciación de la fuerza armada nacional bolivariana en defensa de la patria y del pueblo venezolano en última instancia la sexta línea de trabajo se refería a la consolidación del socialismo del siglo 21 esta ha sido toda la intervención parte de la intervención del presidente de la república en esta sesión especial para la presentación de su acreditación como presidente reelecto para la república bolivariana de venezuela para el periodo 2019-2025 en presencia de los más de 540 constituyentes embajadores diplomáticos acreditados en nuestro país los alcaldes los gobernadores el alto mando militar el tren ministerial presentes en el salón protocolar del palacio federal legislativo durante su discurso el mandatario nacional realizó un recuento de lo que ha sido toda esta convocatoria a las elecciones además del acuerdo consensuado logrado en República Dominicana en el año 2017 en el que estipulaba fijar la fecha de las elecciones presidenciales para el 22 de abril luego por convocatoria de la asamblea nacional constituyente esta fecha fue modificada para el 20 de mayo la tercera elección que convoca la asamblea nacional constituyente desde su instalación el pasado 4 de agosto del año 2017 también destacaba el presidente de la república que venía a realizar la entrega de su credencial que lo certifica como presidente de la república una credencial entregada en días pasados por la presidenta del consejo nacional electoral Tibisay Lucena aseguró que venía con un espíritu de futuro hacia Venezuela hacia nuestro país para garantizar toda una transformación política social en nuestra nación continúa el presidente de la república despidiéndose saludando en estos momentos al alto mando militar que también se encuentra presente en el salón protocolar del palacio federal legislativo hasta realizar su partida del salón protocolar destacaba entonces que llamaba una transformación del liderazgo de la revolución y citamos no estamos haciendo lo suficiente ni lo estamos haciendo bien hace falta una rectificación profunda hace falta hacer las cosas de nuevo y mejor indicaba el presidente de la república convocando a todos los sectores políticos del país destacaba que la revolución bolivariana cuenta con la asamblea nacional constituyente cuenta con la mayoría de las gobernaciones de los estados del país cuenta con la mayoría de las alcaldías de los municipios así como también de los consejos legislativos estadales por lo tanto llamó a consolidar toda la democratización de los accesos de la atención al pueblo al poder popular en todos los rincones del país sin distingo alguno también reiteraba desde el inicio desde su primer discurso como presidente reelecto esta intención al diálogo que reiteró nuevamente acá en la asamblea nacional constituyente anunció una amplia política de reencuentro y pacificación que permita que los factores se incorporen en la lucha política y constitucional sin armas y sin violencia destacaba el presidente Nicolás Maduro esto como otra de las líneas de acción priorizaba el diálogo como ya lo ha hecho en reiteradas oportunidades también pidió ayuda y el acompañamiento del pueblo de Venezuela en esta gran reconciliación en este gran diálogo nacional continúa en estos momentos despidiéndose el mandatario nacional de los asistentes saludaba al contralor general de la república en estos momentos también se despide de los constituyentes presentes quienes estuvieron verificando tomando nota de todas estas líneas de acción de todas estas acciones que estará ejecutando el presidente de la república para el periodo 2019-2025 para el cual también fue creado el plan de la patria 2025 con la democratización de las misiones y grandes misiones sociales que busca alcanzar y tocar a todo el pueblo venezolano el mandatario nacional también ordenó el incremento de la producción de petróleos a un millón de barriles diarios ordenó también al presidente de petróleos de PDVS a ponerse al frente de esta tarea que debe incrementar la producción petrolera en nuestro país en torno a los sectores también fueron convocados los jóvenes las comunas los estudiantes los pensionados y la clase obrera trabajadora a quien exigió honestidad capacidad y eficiencia que se traduzca en resultado también destacaba la intervención y el acercamiento que ha tenido con la comisión de la verdad la justicia la paz y la tranquilidad pública a quien emitió una comunicación para que se evalúen todos estos detalles todas estas huellas que ha dejado las pasadas guarimbas en el año 2016 el año 2014 el año 2017 indicó que todas las personas que no hayan incurrido en homicidio y que se encuentren privados de libertad les gustaría que estén ya fuera en libertad para así dar este gran salto a la reconciliación nacional y dejar atrás todos estos estrados dejados por las guarimbas despiden los constituyentes al presidente de la república que también se encuentra acompañado por Silvia Flores primera combatiente y también constituyente de la república en torno al mantenimiento de los espacios de este ícono palacio federal legislativo solicitó a la presidenta de la asamblea nacional constituyente del si rodríguez un punto de cuenta para aprobar recursos extraordinarios para la recuperación de las instalaciones de este palacio sede del poder legislativo y ahora de la asamblea nacional constituyente desde su instalación el pasado 4 de septiembre de agosto el presidente de la república fue enfático en su llamado al diálogo realizó también la presentación de su credencial otorgada por el CNE posteriormente del si rodríguez presidenta de la asamblea nacional constituyente procedió a tomar juramento y autorizar su mandato para los próximos meses hasta el 10 de enero cuando se realice la juramentación como presidente de la república bolivariana de venezuela por periodo constitucional que iniciaría entonces desde el 10 de enero del año 2019 hasta el 2025 en esta juramentación ya lo mencionaba juraba cumplir y hacer cumplir las leyes promover la unión nacional y el reencuentro y la reconciliación del pueblo venezolano además de fortalecer el carácter antiimperialista de la revolución bolivariana también destacaba toda esta jornada nacional que estarán realizando para garantizar el diálogo y acercamiento con todos los sectores del país fue enfático en reconocer al millón de personas que respaldaron a Javier Bertucci candidato presidencial así como también a los dos millones de personas que dieron su respaldo a Henry Falcón insto a reconocer los resultados electorales continúa el desplazamiento del presidente de la república hacia el pasillo sur del palacio federal legislativo continuamos con Gravia Cacela durante esta sesión especial para la presentación de la credencial como presidente reelecto para el periodo 2019-2025 el presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro sentenció estamos haciendo historia tenemos una revolución pacífica democrática y así lo demostró el pueblo en las calles del pasado 20 de mayo Venezuela tuvo unas elecciones legítimas legales y entrego mis credenciales en esta oportunidad emanadas del voto popular el también jefe de estado venezolano anunció en Venezuela el pueblo es la vanguardia tienen ustedes a esta hora como concluye esta importante sesión especial en el poder plenipotenciario la asamblea nacional constituyente la transformación de liderazgo de la revolución de la jefatura de la revolución es la imagen del presidente Nicolás Maduro saludando al pueblo venezolano en las afueras de la asamblea nacional constituyente del palacio legislativo y por supuesto el compromiso de seguir haciendo historia en los próximos seis años es también hace falta una rectificación profunda hacer las cosas bien debemos avanzar hacer las cosas con perfección esta persecución imperialista y este acoso mundial ha sido despiadado en contra del pueblo venezolano al hombro con dientes al presidente de la república bolivariana de venezuela Nicolás Maduro por su alta investidura ha llamado a avanzar hacia un gran diálogo nacional a escuchar a todos los sectores de la población también Venezuela tiene que repuntar más allá del millón de barriles de petróleo también el presidente de Nicolás Maduro agradeció tanta lealtad del comandante supremo y eterno Hugo Chávez así como también el respeto a las elecciones presidenciales es la información del palacio federal legislativo lo que se ha vivido el día de hoy devolvemos el contacto adelante adelante